Queridos concejales, apreciados presidentes de cada barrio que conforma la parroquia urbana San José. Es muy hermoso recordar como todos los 9 de enero de cada año se celebra un año más. En el año de 1996, pues, desde ahí vamos 21 años de parroquialización. Es muy importante, queridos amigos, queridos maestros aquí presentes, queridos moradores, de reconocer el trabajo que han hecho ya las directivas anteriores. 21 años se ha venido trabajando, 21 años se ha venido luchando para que San José esté como esté el día de hoy. Ya lo decía Jaime, antes llamado CEPE, ahora San José. Y qué bonito es reconocer de que en algunas partes las autoridades han trabajado. Pero también es loable de recordarles que el trabajo sí, que tenemos que seguir adelante. Así como los que nos antecedieron en las directivas han trabajado con mingas, poniendo todo de sí, poniendo e inclusive hasta económicamente. Han dado parte de su vida para que San José esté como esté. También felicitar aquí a las autoridades por su presencia. A veces en varias ocasiones no van, pero aquí sí están para comprometerse con el pueblo. Yo les llamo a las autoridades que son nuestros amigos, los cuales pues tenemos que trabajar de hombro a hombro. Queridos moradores, no nos enseñemos solamente a pedir, sino también a dar. Y aquí están. Y nosotros nos comprometemos, como directiva central y cada uno de los presidentes que están aquí, un compromiso grande para trabajar junto con las autoridades. Pero ellas a la vez también tienen que poner su contraparte. Recuerden, queridos amigos, cómo se trabajaba antes por medio de mingas, ¿no? Qué hermoso y cómo las mingas sirven para unir a las personas. Cómo las mingas sirven para que exista más solidaridad. Eso es lo que, queridos amigos, nosotros estamos. Esa es la finalidad de esta directiva. Y por eso ofrezco este acto. Y todos los que estamos aquí, los presidentes de los barrios, algunos tal vez dicen, bueno, yo no conozco cuántos tendrán. Existen 12 barrios, y los cuales son los siguientes. El barrio Los Tejares. Sus presidentes también están aquí. Divino Niño, Buena Vista, Mirador Alto, Sedma, Santo Domingo de Guzmán, La Merced, Santa Marianita, San Francisco, y San Luzuriaga, alguna parte de los girasoles y el centro. Son 12 barrios que estamos conformando la parroquia, sí, de aquí de San José. Imagínense este sector con otra infraestructura. Pensando yo, diría que estaríamos casi cerca a compararnos con nuestro querido cantón Catamayo, donde pertenecemos. Aquí lo que nos falta es eso. Nos falta es obra. Y vuelvo y repito, no solamente tienen parte las autoridades, sino nosotros como moradores. Y es por eso que llamo a todos ustedes a concientizarnos, a trabajar, a ponernos la camisa, que exista ese compromiso. Despojémonos ya de algunas situaciones políticas, o de algunas situaciones de egoísmo, en el cual, bueno, yo no trabajo porque no quiero trabajar con tal persona. Queridos presidentes, es un llamado que les hago. Y en las reuniones que hemos tenido, siempre ha sido, mi mensaje es, el unir, el unirnos todos y trabajar en conjunto. Trabajarnos para que, para que así mismo vienen las obras. No solo esperemos que venga de las autoridades, las autoridades, las autoridades son nuestros amigos. Y yo los considero así, y de aquí en adelante, pues, así les hemos de llamar. Las obras no vienen por sí solas, las obras vienen trabajando en conjunto. Ya hemos hecho en nuestro corto tiempo de directiva ya algunas gestiones, como son, para la Casa Comunal, una estructura. También tenemos algunos pedidos más, pero poco a poco hemos de ir pidiendo. Poco a poco hemos de llegar, señora alcaldesa y queridos concejales, hacia su casa, como es el ilustre municipio de Catamá y Elgada. Hemos de llegar con nuestras peticiones, pidiendo calles, pidiendo vías, accesos hacia los barrios más apartados. Y en realidad, usted, señora alcaldesa, reconoció de que a San José los trabajos por parte del GAD están un poco retrasados. Pero pensamos que en este año va a ser de lo mejor. Ya está ofrecido el parque de aquí de San José. Pues qué hermoso sería, ¿no?, en este año ya inaugurado. Creo que sí lo vamos a lograr. Pero con el apoyo de todos nosotros, con el apoyo de los moradores, no dejemos, no dejemos pasar el tiempo. Tenemos que trabajar, queridos amigos. Todas las instituciones también tienen que seguir trabajando. Unir sus esfuerzos para aportar a esta parroquia urbana San José. En esos 21 años, lo que decía el Padre II, ya somos mayores de edad, ya podemos tomar decisiones. Y esas decisiones, pues, se empiezan desde la cabeza. Esas decisiones, pues, deben empezar ahora, no mañana. Pues, esperemos, queridos amigos, queridos moradores, el apoyo de todos ustedes, para cualquier situación. Y es por eso ofrezco este acto. ¿Para qué? Para que todos nosotros nos comprometamos, hagamos ese compromiso de ayuda y de trabajo con nuestras autoridades. Bien. Quedan, queridos amigos, ya puesta la sesión solemne. Estamos en esta mañana, viviendo ya la sesión solemne y conmenancia a la sesión solemne.